Con esta bellísima música, estamos de nuevo en el aire y de nuevo recibiendo amigos, en este caso vamos a recibir una amiga allá de la casa que la conocen todos, suplente de diputada Lourdes Rapalín, con uno de esos proyectos interesantes que siempre está planteando. Hola, buenas tardes. ¿Estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida, gracias por estos minutos. Ahora nos vemos a la distancia, ya nos podremos ver. Ya cambiará, ya cambiará. Lourdes, obviamente, bueno, más allá de los proyectos que siempre venimos siguiendo contigo, del bullying, del mulling, del todo, ahora tenés este proyecto que es impresionante de la actividad física, de la importancia de la actividad física. Contanos un poquito de qué va. Sí, te cuento. No sé si sabías que yo soy presidenta de Cuga, de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines. Es verdad. Por el sector mío, por el rubro en el que trabajo en la actividad privada, ¿verdad? Es verdad. Y bueno, es de público conocimiento la situación por la que venimos pasando ya hace varios meses, un año de pandemia y el sector está muy complicado. Y ya dejó de ser una complicación en el tema económico porque ya es crítico, ya no da ni para hablar del tema porque es crítico, pero más allá de eso, nosotros entendemos que nosotros no somos ningún tipo de problema para la pandemia, al contrario, somos la solución a estos problemas. Y a la vista está que después del último cierre, donde se extendió el decreto el 12 de abril, a fines de abril, hasta ahora, hasta el 16 de mayo, enseguida, 24 horas después, que nosotros tratábamos de demostrar que nosotros realmente trabajamos en salud, trabajamos en prevención, los números dieron de que el 80% de las personas que terminan en CTI y por ende quienes están falleciendo son personas en grados de obesidad. Cuando hablamos de obesidad no hablamos de personas que son de complexión grande, sino que la obesidad es una enfermedad que no es tomada en cuenta y que provoca otros problemas en la salud, como por ejemplo hipertensión, diabetes y un montón más. Bueno, ahí es donde nosotros trabajamos. Y ese mismo día fue que decidimos, antes de que salieran estos números, de que debíamos presentar un proyecto de esencialidad, así como se ha declarado en otros países, ya es ley, en Europa, en España, en Chile, en Perú, en algún estado de Brasil, donde la actividad física está declarada como esencial. Y bueno, eso fue el proyecto que redactamos en Cuba, y lo presenté personalmente la semana pasada en la Cámara de Diputados, ayer pasó a la Comisión de Salud para ser estudiado, y bueno, esperamos que salga próximamente. A ver, y en esos países que me dices que ya se declara como esencial la actividad física, ¿en la pandemia también mantuvieron abiertos los gimnasios? Bueno, sí, a ver, el tema de ser esencial no quiere decir de que si estamos atravesando una crisis sanitaria, de que si cierran todo, como en otros países, en otros países fue la cuarentena obligatoria, cosa que no pasó aquí en Uruguay. Bien. En Uruguay no hubo cuarentena obligatoria, aparte fue una decisión desde el día uno, entonces hay cosas que no entendemos, por qué algunos sectores sí y otros no. Al principio lo entendíamos porque se llegó a decir en conferencias de prensa que los sectores que estaban trabajando y estaban abiertos, estaban con protocolos aprobados, que cumplían los tres pasos que correspondían y que se habían marcado, Ministerio de Salud Pública, OPP y Presidencia de la República. El 5, 6, 7 de abril, por ahí, a nosotros se nos entregó la vista del protocolo de funcionamiento aprobado por Ministerio de Salud Pública, por OPP y por Presidencia de la República. Entonces ahí pasó a ser una incógnita de por qué estamos cerrados, por qué si somos nosotros quienes trabajamos al lado de los médicos, por qué en el sector de deportes, ¿sí? Porque deportes es una disciplina más dentro de la actividad física, ¿verdad? ¿Por qué se aprobaba trabajar con algunas personas, algunas actividades y con otras no? Entonces, bueno, muchas preguntas que tenemos para hacernos y no las entendíamos. Justo el sector nuestro es el que trabaja con el 90% de la población que es sedentaria, porque tanto en nuestro país como en otros países del mundo, en realidad el que es deportista, ese que vemos que sale a correr solo por la rambla, que está en un parque haciendo actividad solo, ese es el deportista, o sea, el fanático, digamos, el que no precisa absolutamente nada para hacer algo. Pero nosotros trabajamos con el otro 90%, ese que hay que motivar, que hay que acompañar, hay que estar, hay que hacerle seguimiento, el que viene y te dice, bueno, estoy con un problemita cardíaco, el médico me dijo que me tengo que mover, y ahí es donde nosotros estamos, con personas que tienen altos índices de depresión, ahí es donde funcionan las escuelas de danza también. Ahora, Lourdes, duda que me viene, porque me decías así, lo mismo que nosotros pensamos, las dudas que tenemos de por qué este sí, por qué esto no, por qué el fútbol sí, por qué un gimnasio no, pero tú sos parte de la coalición de gobierno, ¿no has podido tener acceso a ninguna respuesta coherente o alguna información así como más oficial? Yo estuve, yo personalmente estoy hablando con el presidente de la república, ¿sí? Y claro, y muchas preguntas, y muchos cuestionamientos, ni que hablar. Y la única conclusión que llegamos es que vos sabés que por más que una persona pueda dirigir un país y tome decisiones, hay decisiones que se toman en conjunto, y sobre todo cuando hay un grupo de científicos atrás. Y bueno, y a veces es difícil escuchar a todos, yo entiendo eso, pero cuando los científicos firmemente dicen, no, tenemos que cerrar acá, acá y allá, bueno, entonces nosotros lo que queremos es, con números científicos, demostrarle a los científicos de por qué nosotros somos tan importantes. Los médicos lo están diciendo hoy día, son médicos los que están trabajando inclusive con nosotros en el proyecto, han trabajado en el proyecto de esencialidad. Entonces, desde mi lado, mi respuesta, ¿sí? Porque desde el lado de gobierno, desde el Ejecutivo, lo que me dicen es, hay un grupo de científicos que es lo que piden, y si ustedes se fijan, en una de las decisiones del GACH en el mes de febrero, una de las cosas que pidió cerrar fueron los gimnasios. Entonces, yo lo que creo, y desde mi posición, desde mi postura, es que quizá el GACH no tiene conocimiento de cómo funciona el sector. A lo mejor, todavía estamos con la idea de que un gimnasio son los gimnasios de antes, ¿te acuerdas? Aquellos que eran tipos fierreros, donde iba, bueno, no sé, todo el mundo a hacer, se amontonaban y todo. En el sector nuestro, nosotros no somos sociales. Nosotros trabajamos en algo puntual. Hace un año que tenemos clausurados los vistuarios. Claro. Ya desde el mes de diciembre estábamos trabajando con un aforo del 30%, donde la gente, para poder ir a hacer su actividad, se agendaba. No podía estar más de una hora en el gimnasio. Hace 15, 16 años que nuestro sector se ha profesionalizado. Entonces, yo creo que es un poco de desconocimiento y saber cómo es por dentro. Yo creo que cuando se habla de gimnasio, hablan de, ¿dónde vas a hacer fútbol? Voy al gimnasio. ¿Dónde vas a hacer báscol? Voy al gimnasio. Pero se ha olvidado de que dentro de los gimnasios hoy día hay quienes dan clases de yoga, clases de pilates, entrenamientos personalizados. Hay un montón de actividades que son restringidas, que no son masivas. Es que, a ver, una de las cosas que ya se está viendo, sobre todo en las personas mayores, por el encierro, es justamente la falta de actividad física, de ejercicio, que los va atrofiando cada vez más por estar en ese encierro sin hacer nada, sin caminar, sin nada. Entonces, evidentemente, las pruebas están a la vista de que es necesario. Ahora, yo estuve mirando un poco el proyecto. No hablan únicamente del proyecto de ley de hoy, 2021, la pandemia esta. Hablan de un proyecto de ley para la generalidad, ¿verdad? ¿Para quién? Más. Exacto. Sabés que cuando redactamos el proyecto, al principio, lo redactamos no pensando en los números que ya estamos sabiendo hace dos, tres semanas que están pasando, ¿sí? Lo pensamos por el gran... ya no era un daño económico lo que se le hacía al sector. Había un intangible que nadie lo estaba midiendo. Se estaba haciendo ver como que ir al gimnasio estaba mal, estaba mal visto. ¿Cómo nos dábamos cuenta nosotros? Porque la gente tiene miedo, realmente. Todavía la gente tiene miedo porque en vez de estar previniendo, está asustada. Sí, a ver, pero los bares no cerraron... Los bares no cerraron nunca. Los bares no cerraron nunca. Y estoy mucho más cerca que en un gimnasio. Bueno, lo que nos explicó en su momento es que era por un tema de protocolos, pero hoy nosotros los protocolos los tenemos, por eso es que no entendemos. Se nos cerró ahora porque dijeron bajar la movilidad. A la simple vista está que la movilidad no bajó y los números aumentaron y nosotros cerrados. A simple vista está de que hay muchos entrenamientos al aire libre que no están permitidos porque acá se nos prohibió eso. O sea, ¿entendés el daño de lo que fue? Como que estar haciendo tu actividad con tu burbuja. Hoy está prohibido también. Porque lo que no hace la gente tiene su burbuja estaba mal. Pará, Lourdes, hoy está prohibido también los entrenamientos al aire libre que hacían los gimnasios afuera y todo. ¿Está prohibido? Claro, eso está prohibido por decreto. O sea, los grupos que tú ves al aire libre están prohibidos. Por eso, se ha aumentado la informalidad, que quiere decir que no están habilitados los que están al aire libre. Entonces, no permito que vayas a un lugar donde está todo desinfectado, todo prolijito y todo con habilitaciones y donde se controla quién va y quién no va, pero dejamos al libre albedrío que cualquiera dé entrenamientos al aire libre. A ver, decime qué tipo de higiene puede haber entrenando en la tierra, con pesas, con aparatos, cuando estamos en medio de una emergencia sanitaria. Ningún tipo de higiene. Entonces, hay cosas que no se mantienen en criterio. Nosotros, cuando decidimos redactar el proyecto, fue para que el gobierno se comprometiera e hiciera políticas públicas de que ir al gimnasio está bien, de que ustedes tienen que ir al gimnasio, que se tienen que cuidar y todo lo que decíamos en el proyecto. Después de haberlo redactado, 24 horas después, salen los números a la vista de que la actividad física es esencial porque está produciendo grandes daños a nivel físico y a nivel mental. Entonces, creo que tan errado no estamos. Tenemos años de experiencia, sabemos de lo que estamos hablando. Pero además, ¿sabés qué? Además, estoy pensando, estoy pensando, Lourdes, mientras hablamos, y de última, yo voy a un gimnasio, estoy registrado, tienen mis datos, saben qué día fui, a qué hora estuve, con quiénes estuve, y sin embargo, yo voy a un bar y no saben ni mi nombre. Si yo puedo haber estado sentado en la mesa al lado de uno positivo, no tienen cómo avisarme. Y sin embargo, en el gimnasio que tendríamos, cómo tener ese control no ocurre. No, no está permitido. Pero porque, bueno, es por lo que te digo, tiene que ser por desconocimiento. Nosotros decimos, todos tenemos derechos a trabajar, absolutamente todos, y todos merecemos trabajar. Por eso nosotros nos metemos con otros sectores. Pero, ¿qué criterio se utiliza cuando ir a un lugar que te da salud, te da vida, está prohibido, pero ir a un lugar donde quizás, bueno, poder recibir otras alegrías quizás en un bar, está permitido. Entonces, no entendemos el criterio que se utiliza a la hora de que... Y aparte, vos pensá, somos el único sector que está prohibido. Bueno, no, 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 pero es todo lo mismo. A ver, vos decime, si vos vas al teatro o vas a ver una obra de arte, ¿no te da salud a vos? Claro, claro que sí. ¿No te da alegría? Claro que sí. Entonces, lo que está prohibido es todo lo que le da satisfacción a la gente, satisfacción en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque se trabaja salud mental y salud física. Así estamos quedando, así estamos quedando todos locos, Lourdes. Bueno, Lourdes, escuchá, esto, pero entonces, porque ya nos tenemos que ir. ¿Esto entró a comisión? ¿Ya? Entró ya, sí, ya fue derivado ayer a comisión de salud. Ahora yo ya sé que la comisión de salud hasta el mes que viene no va a sesionar, pero bueno, ya estoy en comunicación. Esta vez que entró con firmas del Partido Nacional, con firmas del Frente Amplio, con firmas de Cabildo Abierto y del Partido Colón. Ah, qué bueno. Entró con muchas firmas. Bien. O sea que no es solamente Lourdes Rapalín que lo presentó el proyecto y dijo, entiendo que es así, ¿no? Claro, no, no, no. Fue estudiado y muchos sectores, antes de poner la firma, estudiaron el proyecto y estaban totalmente abiertos. Perfecto, nos tenemos que ir, nos sacan del aire, Lourdes. Entonces, muchísimas gracias por estos minutos y mantenernos al tanto, porque después de esto tiene que pasar al plenario, después del plenario al Senado, ¿no? Vamos, vamos arriba. Esperemos que sea rápido. Vamos arriba, muchas gracias, Lourdes. Bueno, un beso grande, que pase bien. Qué bárbaro. Igual me quedaron cosas, ¿no? Porque me dejó más dudas de las que tenía todavía, porque tienen razón algunas cosas. Pero no, además me arriesgó también lo del GATS, ¿viste? Las recomendaciones. No creo que sea por falta de información o de conocimiento. Debe tener otros motivos, porque son científicos que están informados. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Sí, pequeña pausita, ya volveremos. Tenemos más día a día para vos. Todos pueden fallar, luchando juntos contra la Babilón. Flores de mi jardín, la luna no saldrá a jugar. No brillarán hoy las estrellas, bailando en la oscuridad. Tu sonrisa tiene un aire cruel. Todo lo que soy es lo que ves. No me dejes hablando ya la luna.